El proyecto FLAXO Honduras pasó a categoría de programa como resultado del trabajo hasta ahora realizado. Esta decisión se tomó en la XXII Asamblea General del Sistema Internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que se llevó a cabo recientemente en Quito, Ecuador. FLAXO inicia hace cuatro años en Honduras y inicia como un proyecto debido al despegue académico que ha tenido, a la seriedad de los programas que ofrece en el tema de la maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Migraciones más la gran gama de diplomados que se ha ofrecido a través de FLAXO a la seriedad de quienes conducen el programa. El proyecto, perdón, FLAXO, la Asamblea decidió aprobar luego de haber sido votada por unanimidad la decisión en el Consejo de Educación Superior de FLAXO para que a partir de la fecha FLAXO Honduras pase de ser un proyecto a ser un programa. Al pasar de proyecto a programa, FLAXO Honduras tendrá mayores facilidades para ampliar su oferta de posgrados, dijo la vicerrectora académica Belinda Flores. Eso le va a permitir poder desarrollar sus propios programas, sus propias maestrías, sus propios doctorados, obviamente bajo el ojo académico y la supervisión de FLAXO América Latina. FLAXO Honduras comenzó a funcionar en el 2014 como un proyecto adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, realizando diversas investigaciones y estudios de educación continua. FLAXO Honduras se ha proyectado no solamente en el área de Tegucigalpa y San Pedro Sula, sino que en otras áreas geográficas del país donde las universidades no pueden llegar con estos programas. FLAXO Honduras ha contado desde sus inicios con el apoyo presupuestario de la Máxima Casa de Estudios del país. Nelly Flores UTV Nelly Flores UTV